Buenas tardes, noches. Buenas noches, noches, en realidad. ¿Cómo va todo? ¿Sabéis cuándo estás tan cansado? Cuando llevas tanto tiempo con cierta presión y metido en un torbellino. Cuando llegas al final de ese periodo que estás muy cansado y al mismo tiempo estás eufórico porque... ¡Puf! ¿Ya se acabó? Pues así me siento yo. Así que voy a seguir porque solo son 11 de la noche, pero yo estoy bastante despejado. Vamos a hablar del segundo y tercer número de La Pasión Según San Juan, iba a decir. La tengo aquí como Orwurm, que se dice en alemán. Pero no, del oratorio de Navidad. Segundo y tercer número, que son un recitativo, en definitiva. Aunque el tercero no pone recitativo, pone acompañato, pero es parte del recitativo. Y si después aún tengo muchas energías, entonces haré otro vídeo con el Aria, ¿vale? Así, es un poco más digerible, yo creo, si son pequeños números. Aquí lo tenemos. Estas son indicaciones que he hecho durante el día. Pero vamos a repasarlas un poco. Para eso cogeré otro color. Estos días estoy demorado, sobre todo. Quiere decir que me gusta mucho el color, no tiene ningún otro sentido. Este recitativo comienza en sí menor, pero la gran mayoría de las veces, en los recitativos, no solo. Pero bueno, es que la mayoría de las veces que miro un recitativo es de Bach, mira. Podría mirar de Rossini, pero miro de Bach, yo que sé, o de Mozart. Escribo esto porque la mayoría de las veces acaba en una tonalidad diferente, ¿no? Pero comienza en sí menor, en todo caso. No vamos a adentrarnos demasiado en el recitativo. Como digo otras veces, se le puede sacar más punta. Pero vamos a ver cuatro cosas que suceden aquí. Vemos como... A ver qué es lo que he escrito hoy. Este es el punto más alto melódicamente y el punto más tenso armónicamente. Después de todo este... Bueno, estos dos compases medio de sí menor, hemos ido avanzando melódicamente, ¿no? Hasta llegar aquí. Es muy claro que aquí hay más tensión. Y entonces va bajando. Y aquí baja hace una cosa muy curiosa, que encontramos en otros compositores, que es que la melodía llega... Alcanza su punto más bajo. Y dirías, bueno, esto es una relajación. Sí, pero no 100%, porque fijaos al mismo tiempo qué armonía hay aquí. Está el... Es la mayor en primera inversión, ¿no? La mayor en primera inversión... En primera inversión, estoy muy espitoso. Lo que hace es aporta una tensión a este momento, lo cual sostiene la tensión general. Porque si esto fuera... Tocadlo, imaginadlo, y no es lo mismo. Y este la mayor, la tensión esta que aporta a este momento... Me gusta la combinación esta de colores. La tensión esta que aporta a este momento es la que facilita, la que ayuda a que la melodía vuelva a expandir. ¿Y cómo? Porque pasa de este mi a un la, a este la, en poquísimo tiempo. Y en lugar... Y en cambio, para comparación, fijaos qué hace después. Aquí la armonía resuelve, es más relajada que aquí, pero la melodía está mucho más arriba. Qué interesante. Cuando la melodía está tensando, por supuesto, el Fa sostenido es una relajación respecto a esto. Pero si miramos desde este punto hasta este... De en general, como estaba la... Porque todas las sonotas de este compás son más graves que esta. Más graves, excepto esta, que el Fa sostenido. Entonces, fijémonos como la melodía en general ha subido, pero en cambio la armonía ha resuelto. Y esto nos lo encontraremos otras veces. Otra vez nos encontramos aquí. Lo mismo. Después ya no, ¿eh? Aquí no. Aquí es una relajación de los dos. ¿Qué más encontramos aquí interesante? Movimiento típico de contrapuesto del soprano con el bajo. El bajo con el soprano, mientras uno sube el otro baja. Similar a lo que pasa aquí. Muy bien. Eso lo he indicado antes, porque estábamos en sí menor y ¿dónde estamos? Aquí estamos muy lejos de sí menor, ¿no? Es un momento interesante, es un momento importante. Los recitativos tienen más contenido y son más complejos. No me gusta en general asociar la palabra complejo a la música. Aún es que sea una cosa técnicamente compleja. Lo que sea, una fuga o una cosa así. Porque genera una distancia que genera una tensión, genera una rigidez que no ayuda a nadie. Así que intento evitar la palabra complejo. Pero lo que quiero decir es que un recitativo normalmente se ve dos líneas, ¿no? A veces tienes alguna línea más, pero en general son un bajo continuo con una voz. Y parece que es una cosa muy desnuda, que parece que no hay un elemento temático normalmente, puedes encontrar algún elemento que se repite, pero en general no hay un elemento temático como hay en un área. Así que parece que es un ir haciendo, ir diciendo texto y ya está. Es una excusa, es una conexión entre dos números a veces, etc. Y es para que el avance. Y en algunos casos es así. Pero en muchos otros, como normalmente Sembach, no es así. Hay más. Hay más de lo que es aparente. Solo lo digo como... Solo lo dejo caer, lo pongo sobre la mesa, porque... Es una lástima que se pierda parte de la música que hay. Hay relaciones entre momentos. Vamos a ver alguna. Aquí. Ah, una cosa que ya hablé cuando... Hablé de la pasión hace más de medio año. Que yo estoy... Y sigo pensando lo mismo. Estoy bastante convencido de que en los recitativos, común en lo que se hace referencia a Bach, no se trata de llevar la pulsación a negra, pero sí, la blanca tiene una cierta estabilidad, no metronómica, pero una cierta estabilidad. Y lo que pasa de blanca a blanca es un poco flexible, pero cuando llega a la blanca es bastante, ya digo, que no ha de ser milimétrico, pero es bastante regular, el recitativo funciona mucho mejor. Si es absolutamente libre, en el sentido de que es, pues mira, ahora me sale a hacer una corchea, pero podría hacer una negra o podría hacer otra cosa, pierde parte del contenido. Y también pierde el sentido de por qué abajo lo escribo de una manera u otra. Uno podría pensar, bueno, pues lo escribo así porque le apetecía. Pero cuando uno hace más o menos medido, ya digo, medido dentro de la flexibilidad, de golpe comienza la música a tener más sentido que si es un lente de... No sé. Hay que ser más guay que Bach, hay que ser mejor que Bach para cambiar algo que Bach hizo, yo pienso. Y además que la manera en que está escrita también te indica la parte de la dirección. Porque no es lo mismo hacer como si esto fuese en la cruza de esto. Hasta cierto punto lo es, pero en realidad es una cruza que va más allá. O sea, no llega tanto aquí, sino aquí. En cambio, si se piensa, para pi-ra-ti-ri-ti-ro-ra-m. Vale. Vamos a ver que, porque no habéis venido aquí a oírme cantar, o lo que sea que se... ¿Qué podemos llamar esto? Cantar. Vamos a ser generosos, ¿vale? Bueno, la relación más de eso que quería hablar no... Sinceramente no me apetece ponerme a escarrar más. Aparte de darse cuenta de que hay esto aquí, ¿eh? Sí, esto. Vamos a mirar un momento esto. Perdón. Para que se pueda ver otra vez las notas, ¿verdad? Hemos tenido que aquí la melodía bajaba y la melodía... Y la armonía, perdón, tensaba. La melodía bajaba, la armonía tensaba. Y esto volverá a pasar... ¿Por qué lo he comparado con esto? Un momento. Aquí, perdón. ¿No? Sí, hasta cierto punto. No es lo mismo exactamente por eso. Pero vale. ¿Qué tiene... En todo caso, vamos a poner esto entre paréntesis. Estaba en clase. ¿Qué tiene más tensión? ¿Este pasaje de aquí o este pasaje de aquí? ¿Este pasaje de aquí? El segundo. Por la armonía que hay. Aquí tenemos un A mayor que resuelve a R mayor. Y aquí tenemos un SI mayor que resuelve a MI menor. Más tensión esto. Por el contexto. MI menor siempre tendrá más tensión que RE. Por la tercera. Que RE mayor, perdón. Fijaos cómo construye la última cosa. Entonces ya avanzamos. Hemos llegado muy pronto al SOL. Recupera el SOL otra vez. SOL sostenido. Y definitivamente el LA. Y aquí es donde llega a su punto más culminante estamos en F sostenido menor como armonía. Y entonces pasa aquí. Vamos a ver algún par de notaciones que he hecho este mediodía o primera hora de la tarde. Ah, sí. Sí, sí. Aquí hay una que a lo que me refería con esto es que la conducción de estos compases o sea, el violín primero ayuda o tiene una relación es mucho es una línea melódica mucho más simple y ponerse en ese sentido me refiero a que tiene una relación más directa o más simple más sencilla con la conducción de la línea esta, ¿no? Porque tienes un DO que después alcanzará previamente el RE seguirá FA sostenido SOL LA ¿Habíamos llegado a un lado antes o...? Sí, habíamos llegado a un lado. Exacto. BAG es muy bueno construyendo poco a poco lo de poco a poco depende del depende del contexto más lentamente o más rápidamente pero solo hay que pensar en el inicio de la pasión según San Mateo pero también no sé ahora ahora no me sale otro ejemplo pero Carlos en los que BAG va construyendo poco a poco no vamos a poner otra vez este ejemplo demasiado que lo he puesto ya esto por cierto va va seguido ¿qué más sucede aquí? aparte de que el violín tenga esta el violín primero ay perdón el violín primero quería decir la línea superior tenga esta conducción tan clara aparte de eso fijémonos otras cosas que suceden aquí como la armonía al principio es muy estable bueno tiene solo un acorde vendrá este pero esto es un ornamento de la mayor no hay realmente una armonía diferente hasta que aparece esto y a partir de aquí la armonía se mueve y veremos que a partir de aquí además no solo la armonía se mueve sino que se moverá un poco más rápido hasta aquí teníamos pues fijaos un compás si queréis aquí hay una armonía de acuerdo compás y medio etcétera etcétera y ahora ya tienes una blanca negra negra vale aquí vuelve a relajar un poco el ritmo armónico pero ya se habrá activado ¿qué más tenemos? vale y la última cosa que voy a nombrar respecto a estos dos bueno este recitiativo en dos partes que tenemos tenor y contralto era tenor y terror terrón de azúcar y contralto es la relación tonal fijámonos como comienza en si menor después parece que sí después parece que vaya a la bueno de hecho pasa por la momentáneamente se acaba quedando en la menor porque esto es la dominante de la menor no voy a saltar directamente al área y digo voy a hacer otro vídeo para que sea un poco más digerible y esto como otro día a lo mejor ya hablaremos más del macro de toda la cantata pero vamos a comenzar a hablar un poco de ello pero en movimiento tenemos que este movimiento tan explosivo y después de este movimiento tan explosivo relativamente largo bastante denso ¿qué viene ahora? si menor solo una voz con un bajo continuo y después aparecen dos instrumentos más pero es todo bastante íntimo y después vendrá bastante más pequeño si no os gusta la palabra íntimo os lo compro y después vendrá una área fijaos también como a nivel tonal tenemos re mayor y después aquí tendríamos la mayor mi o centros tonales la mi y si fijaos como esta este recitativo comienza en si recordemos por eso perdón el baile de arriba y abajo de partituras que la segunda la segunda sección del primer número esto ya parece los hermanos Mars la segunda parte de la primera parte contratante pero fijémonos como esta es la segunda sección del primer movimiento y acaba en fa sostenido menor después recuperará y volverá a casa digamos volverá al centro tonal principal a re mayor pero por un momento ha llegado hasta aquí o sea el primer movimiento el primer número ha evolucionado hasta fa sostenido menor y desde con toda su exuberancia toda su densidad la actividad rítmica etc y desde aquí a pesar de que después volveremos aquí esto se ha quedado como impresión encontraremos un recitativo que pasará por si menor mi pero el mi este no es mi menor como tal o habrá algún momento que sea mi menor a lo mejor no me acuerdo si no 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 sea no sea posenta como tonalidad el mi será solo como como armonía de paso pero irá a la si o sea de re basta fa sostenido si mi la y cuando parece que está volviendo ya a casa el la no es mayor que sería que estaría cercano a re mayor sino es la menor o sea todavía no y ya que estamos para tener un poco más de perspectiva sobre la obra las tonalidades que hay después sigue estando en la menor y habrá sol mayor en algún momento de nuevo tenemos un recitativo no voy a hacer un vídeo separado esto de recitativo ya lo digo no tiene sentido pero veamos ese recitativo en realidad ¿por qué he puesto aquí mi menor? mi menor estaba en clase sol mayor esto es a lo que me refiero es decir fíjense como habíamos pasado hemos dicho de re mayor nos hemos ido lejísimos en el círculo de quintas hasta fa sostenido aunque sea menor vale me da igual mayor o menor pero está muy lejos en el círculo de quintas ha ido volviendo hemos tenido algunos números en la menor y ahora no va directamente a re sino que pasa por el sol pasará dos números por el sol aunque este número después se pasa por otras tonalidades de acuerdo pero comienza y acaba en sol mayor y al final vuelve a re mayor la tonalidad principal es decir se ha ido muy en el círculo de quintas muy alejado ha cogido el sol menor durante dos números ¿para qué? para que acabe encontrando de nuevo la estabilidad en el re pone en un pone peso digamos pone centros tonales en un lado de la balanza pone centros tonales en el otro de la balanza y cuando vuelve a casa me gusta decir vuelve a casa a algunos les parece ñoño me da igual encuentra la estabilidad en la tonalidad principal es lo mismo que encontraremos en cualquier compositor del siglo XVIII y XIX con contadísimas excepciones tan contadísimas que ahora no me viene ninguna en la cabeza pero puede haber ¿sí? para que tengamos un poco comenzamos a tener un poco la perspectiva de la obra y que cada uno de los partes veis está dentro de un plan mayor cuando digo plan no quiere decir que Baj estuviera calculando previamente no necesariamente sino que necesita emocional intelectualmente me da igual decidle como queráis necesita después de que este movimiento se haya desarrollado hasta aquí bueno ahora necesitamos que respire más ahora necesitamos que vaya en esta dirección ahora necesitamos que compense para que al final encuentre el centro en fin esto es lo que quería hacer 20 minutos para hablar de un recidio activo yo pienso que no está mal creo que voy a grabar otro video con el área y ya estaríamos mientras tengo energías y esté tan respetoso pasad buena noche buen día cuando miréis esto hasta pronto cuidaos no 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 no